Bienvenidos a la semana 14. Nos quedan solamente cuatro semanas en el semestre. Quiere decir que en cuatro semanas ya van a poder contestar las 100 preguntas del examen de ciudadanía. Ya casi terminamos. Esta semana vamos a seguir hablando sobre la guerra civil. Hace dos semanas, creo, puse un documental sobre la guerra civil. Entonces, si ya vieron ese, quiere decir que ya sabe más o menos cuáles son las respuestas de las preguntas que se relacionan con la guerra civil. Si no lo vio o tal vez se le olvidó porque ya fue de hace dos semanas, vamos a ver la lectura sobre la guerra civil y con eso va a poder contestar las preguntas. Entonces, empezaremos con la lectura. America grows in the 1800s. In the 1800s, America grew very fast. In 1803, the United States bought the Louisiana Territory from France. From 1800 to 1860, there were 17 new states. In the 1800s, millions of immigrants came from other countries. The country had two main parts, the north and the south. They had different cultures. They had different economies. There were many new problems. In the 1800s, America grew very fast. In 1803, the United States bought the territory of Louisiana, France. De 1800s to 1860 is when that territory was turned into 17 new states. In the 1800s, millions of immigrants came from many countries. The country was divided. The United States was divided in two parts, the north and the south. Each part had a different culture, a different economy, and those differences caused many problems. That was what caused the war. This part of the country was turned into 17 new states. This part of the country was turned into 17 new states. France venduos. France venduos ese territorio porque estaban peleando en una guerra y necesitaban sacar más fondos para poder continuar con la guerra. Entonces, Francia vendió ese territorio a los Estados Unidos. En ese tiempo, el presidente era Andrew Jackson. Él fue el que aprobó la compra. Y gracias a él, tuvimos el territorio y 17 estados nuevos. El país estaba dividido en norte y en sur. En este mapa de abajo enseña cuáles estados estaban y de qué parte. Los estados que están en azul oscuro son los estados del norte. Estos azul de tono más bajito son los estados fronterizos que dividen el norte y el sur. Y los estados en gris son, obvio, los estados del sur. Esta parte de aquí es territorio que todavía no había sido dividido y convertido en estados. Slavery in America Esta página habla sobre la esclavitud en los Estados Unidos. Habla sobre la esclavitud. En 1860 había cuatro millones de esclavos viviendo en los Estados Unidos. Africanos fueron traídos a América y vendidos como esclavos. Todos los americanos tenían opiniones diferentes sobre la esclavitud. Hay gente que estaba en contra y gente que apoyaba la esclavitud. Los estados del norte querían liberar a los esclavos. Los estados del sur querían que permanecieran en esclavitud para poder usar su trabajo en las plantaciones. La mayoría de los esclavos vivían en los estados del sur. No tenían libertad, no podían ir a la escuela, no tenían el derecho al voto, no tenían derechos. La mayoría de los esclavos que trajeron fueron separados de sus familias y venían de muchas partes del continente de África. Entonces, al llegar aquí, todos hablaban diferentes idiomas. No se podían comunicar con otros esclavos que estaban en la plantación. No se podían comunicar con los dueños de la plantación. Entonces, al traérselos, al separarlos de sus familias, quedaron solos. No tomaban información sobre de dónde venían, o sea, de qué parte de África o tribu de África venían los esclavos. Entonces, al llegar aquí, perdían todo eso. Estaban separados de sus familias y no había cómo poder localizarlos. Hasta hoy en día, gente que son descendientes de los esclavos, no saben de qué parte de África vinieron sus ancestros, porque no hay información de esa. Continuamos con, vamos a hablar primero del sur. La South. La South was agricultural. La población was 9 million people. La South had small farms and big plantations. They grew cotton, tobacco, corn, sugar, and rice. Most slaves lived on big plantations. Many Southerners wanted slavery. La South wanted strong states' rights. States' rights means that states decide their government. The South wanted to separate the United States. The South made a new country the Confederate States of America. Robert E. Lee was the military leader. Jefferson Davis was the president of the Confederate States. El sur tenía una economía basada en la agricultura. La población del sur era 9 millones de personas. Había muchas plantaciones grandes, que es donde trabajaban los esclavos en el sur. Crecían cosas como algodón, tabaco, maíz, azúcar y arroz. Las personas del sur querían que la esclavitud continuara porque ellos usaban a los esclavos para trabajar en sus plantaciones. Y obvio, era labor gratis porque no les pagaban. El sur también quería que los estados fueran más fuertes, que tuvieran más control sobre las decisiones que sus gobiernos estatales hicieran. Estaban opuestos a que el gobierno federal interfiriera con las decisiones de los estados. Hablaremos más de que el norte creía lo mismo que el gobierno federal. El norte no quería que existiera la esclavitud. El gobierno federal tampoco quería que existiera la esclavitud. Entonces, por eso, el sur quería que los estados tuvieran más derechos para que el gobierno federal no pudiera decirles qué hacer. Por esta razón, el sur decidió separarse de los Estados Unidos y crear un su propio país llamado los Estados Confederados de América. Robert E. Lee era el líder de las Fuerzas Armadas de los Estados Confederados. Y Jefferson Davis, el señor que ven en esta foto, era el presidente de los Estados Confederados. Entonces, los estados del sur se separaron del resto del país. Querían separarse del resto del país porque el gobierno federal y el norte nunca aceptaron esa separación. Pero el sur continuó llamándose los estados confederados. Ellos se creían ser su propio país. Pueden ver por qué ellos decidieron elegir su propio presidente. Ahora, hablemos de el norte. El norte fue industrial. La población era de 21 millones de personas. El norte había factories, railroads, and ports. El norte producía paper, glass, textiles, y metal productos. De 1840 a 1860, 4 millones de inmigrantes survived aquí. Los inmigrantes trabajaban en los factories. Los northernos no querían que la población no querían que la población no querían que la población no querían que la población. Ulysses S. Grant was the military leader. And Abraham Lincoln was the president of the United States. El norte tenía una economía basada en lo industrial. Había 21 millones de personas viviendo en el norte del país. El norte tenía muchas fábricas, muchos ferrocarriles y muchos puertos para barcos que traen mercancía de otros países. Producían cosas como papel, vidrios, textiles y productos de metal. De 1840 a 1860, 4 millones de inmigrantes llegaron aquí. Muchos de esos inmigrantes que llegaban iban a trabajar en las fábricas. Muchos de las personas viviendo en el norte del país no querían que existiera la esclavitud. Y el norte también quería que el país permaneciera junto. O sea, el norte quería que el sur no fuera su propio país. Querían que fuera parte de los Estados Unidos. El líder militar era Ulysses S. Grant, el señor que vemos aquí en la foto. Que pasó a ser uno de los presidentes, de nuestros presidentes. Durante la guerra, el presidente era Abraham Lincoln. The cost of war. There were different problems that led to the Civil War. Slavery, economic reasons, states' rights. Hay tres razones principales por las que empezó la guerra civil. Slavery, que es esclavitud. Economic reasons, razones económicas. And states' rights, derechos de los estados. Este cuadrito de aquí incluye unas de las respuestas o una respuesta posible a una de sus preguntas de esa semana. Entonces recuerden que aquí está una. La guerra civil empezó en 1861 y terminó cuatro años después, en 1865. Fallecieron 620,000 personas, contando a las personas del norte y del sur. Y después de la guerra, cambiaron muchas cosas en el país. Y voy a parar aquí y continúen con el segundo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!